Y muy temprano en la mañana de este jueves 29 de septiembre, en el parque principal, la señora Sonia Marcela Contreras fue agredida recibiendo un golpe con una piedra en la cara por parte del ciudadano sanjileño identificado como Israel Cuadros Vargas, quien al parecer sufre de algunos trastornos mentales. La señora Sonia Marcela Contreras argumenta que iba transitando sobre el parque principal de San Gil y este sujeto, Israel Cuadros Vargas, hablaba solo, pero que cuando pasó junto a ella, este le propinó un golpe, al parecer con una piedra en parte de su cara y lesionando su ojo izquierdo. La comunidad se comunicó de inmediato con la Policía Nacional, quienes lograron identificar al agresor, detenerlo y llevarlo hasta la estación de policía. El agresor en esta ocasión ya fue judicializado por el delito de lesiones personales, pero sería dejado en libertad. Los pormenores de este caso no los entrega el comandante de la Policía de San Gil. En horas de la mañana se presentó la situación en el parque principal del municipio de San Gil, el parque de la Libertad, donde un sujeto supuestamente agrede con un objeto contundente, en este caso con una piedra, una persona, una señora mayor de edad que estaba transitando por este sitio. Inmediatamente las unidades de la Policía del Cuadrante y unidades de la Policía que se encontraban en apoyo en el parque principal verifican la situación y efectivamente se encuentra una persona lesionada a la altura de la cabeza, sin gravedad, pero la cual tuvo que ser remitida al hospital del municipio de San Gil para ser atendida y se dio de inmediato la captura al supuesto agresor de esta persona. En este momento este ciudadano se encuentra siendo puesto a disposición de autoridad competente en las instalaciones de la estación de policía. Dentro de las diligencias de captura estamos mirando el porqué, cómo fue que la agredió y si de pronto se había presentado alguna tercava anterior a esta situación que se presentó en la mañana. Bueno, hasta el momento estamos verificando si existe algún tipo de denuncia en la Fiscalía, en la SIGINO, en el CTI, que incriminen a esta persona con otros hechos presentados en cuanto a lesiones personales. Lo que sí se puede decir es que esta persona presenta a la ciudadanía muchísimas quejas por el comportamiento de este ciudadano en el municipio y pues esto es una situación que se llega a corroborar lo que la gente se queja habitualmente cuando esta persona se ubica en algunos momentos del día dentro del parque principal. Hasta el momento es la primera vez en el transcurso del año que a esta persona se le realiza un procedimiento de captura y que hay una denuncia como tal de una lesión. Pero como lo dije anteriormente estamos verificando en nuestros archivos si en tiempo atrás esta persona ha participado en otros hechos donde hubiese lastimado a algún ciudadano. Bueno, ocho y media, nueve de la mañana ella me llamó que estaba herida en el parque, yo bajé, la llamamos a la clínica y eso, la clínica pues sí, la entraron y le dieron un hielo, fue lo que le dieron para que se pusiera y que esperara el turno. ¿A qué clínica la llevaron? A la clínica Santa Cruz de la Loma y que esperara el turno que la atendían porque prioridad eran los niños, sí es cierto, prioridad eran los niños, pero es que siguen y siguen llegando niños y ella pues tiene unos mellos y en la casa los está acudiendo una señora, pues igual ella se preocupaba porque ella salió a las siete de la mañana. Entonces yo le pregunté al médico que a qué hora la iba a atender, me dice no, ahorita espera el turno, yo le dije sí, está bien, pero ¿cuántos turnos faltan? 5, 6, 7, 30, ¿cuántos turnos para saber si puedo ir hasta la casa y volver? Entonces me dijo no, esa información no se la puedo dar, entonces yo le dije bueno, entonces yo me llevo para mi hermana para una droguería que la inyecten y nos vamos para la casa porque igual hielo se la había podido poner en la casa. Entonces me dijo, eso es usted verá, entonces yo me salí con ella, llamamos al policía y entonces la niña de afuera me dijo que atiende ahí en urgencias y me dijo, agradezca que ella la atendieron con el subsidiado. No, ella tiene contributivo, entonces no me parece la manera de atender la gente, igual sí es cierto que prioridad eran los niños, pero mi hermana también tiene bebés y en la casa pues están al cuidado de una persona ajena a la familia. ¿Qué lesión presenta a su hermana? Esto, le hirieron en la cabeza, no sé con qué le pegaron, entonces pues lo mínimo que yo esperaba era que le pusieran una inyección o le miraran a ver, sí, para algo para el dolor y que le miraran a ver qué tan pronto había sido la herida. El ciudadano Israel Cuadro Vargas, identificado como el agresor de esta señora, expresó que tiene problemas mentales y que ha solicitado ayuda profesional, pero que esta le ha sido negada. Por ello, algunos residentes en San Gil, que se encontraban en el parque y que han sido testigos de algunas de las actuaciones extrañas del señor Cuadro Vargas, solicitan a las autoridades competentes que se apropien del caso, porque este tan solo sería uno de los que pueda llegar a pasar con este individuo. Nosotros como secretaria y veladores de todo el aseguramiento del municipio, hemos hecho el acompañamiento y hemos garantizado el servicio de salud a esta persona. Salud Vida es la que tiene en su poder el aseguramiento de esta persona. Repito, exámenes, valoraciones y una serie de tratamientos o no sé qué, o sea, qué sé yo, lo que le ha dictaminado, le ha enviado el especialista, que en último es el que diagnostica que pueda tener él, todo ese tema lo han estado realizando y nosotros como veedores hemos estado revisando ese tema y se le han estado prestando los servicios. Las recomendaciones a los ciudadanos ante estas situaciones que se presentaron como el día de hoy, la situación que se presentó en la mañana de hoy, es tener en cuenta que si bien en el municipio hay personas que puedan generar algún tipo de actividad violenta, en determinado momento es importante en algún instante mantenerse alejado de ellos, pero lo principal y lo primordial es generar las denuncias y los avisos pertinentes a la institución policial. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? En estos casos se sucede ya el hecho como tal, se materializa y ahí es cuando la mayoría de ciudadanos comienzan, no, si es que esta persona sí realizaba estos hechos, se la pasa pegándole a la gente, se la pasa lastimándola, pero no hay ningún tipo de denuncia, no hay ningún tipo de aviso por parte de las entidades judiciales, entonces es importante que cada vez que se presenten estos eventos pues las personas denuncien, así sean solo situaciones verbales donde se agrede verbalmente, no tenemos nosotros que esperar como ciudadanos a que una persona de pronto que tenga algún problema psicológico, pues tenga que agrederme físicamente para ahí sí denunciar, simplemente con las agresiones verbales, insultos y demás o amenazas, ya con eso se puede poner o interponer una queja, una denuncia o una querella en cuanto a inspección de policía.